Esta noche se vencen los 15 días de plazo para el cumplimiento de los compromisos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAC con los servicios de salud de los profesores antioqueños. Se han girado los pagos a 50 hospitales públicos, pero aún faltan 75 centros asistenciales. Esos compromisos son los pagos a los 125 hospitales de nuestro departamento, correspondiente a las atenciones realizadas por nuestros hospitales en los meses de mayo y junio. Es el primer compromiso, los pagos. Y el segundo compromiso es el tema de que lleguen los contratos. Sin embargo, la firma de los contratos ha avanzado y se ha cumplido el más de un 90%. Hasta este momento el FOMAC viene cumpliendo con la entrega de los contratos. Faltan solamente 12 contratos por llegar a los hospitales, es decir, tenemos 113 contratos ya en los hospitales. En Antioquia, más de 96 mil profesores y sus beneficiarios están afiliados al sistema de salud del Magisterio.